Ahora sí Arce, tiro al centro, primer palo, ahí estaba Zuluaga, la saca en el rebote, cuesta, ojo con el taco, la pelota libre, viene Dairo, 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 goool, 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 del once caldas, Dairo se escondeó, no lo vieron, donde estaba Dairo, apareció desde atrás para marcar su gol, 13, 13 goles en el clásico señoras y señores, había marcado 6 en Pereira, 6 en Manizales, este es el séptimo que marca, en Pereira, apareció Dairo, ya lo va a analizar, Gunza de Feliche y el goleador Sergio Alejandro Galván Rey. Está habilitado y aparte es un jugador Pereira, el que termina siendo el último hombre que toca la pelota, pero creo que en el momento de ese cabezazo de cuesta, Dairo estaba habilitado, después le gana muy bien, muy pícaro, bicho, astuto, vivo, intrépido, siguiendo la jugada siempre, este es gol de goleador, gol de viejo goleador, de zorro goleador, dicho en el buen sentido. En la pelota quieta, después de esa jugada que hicieron entre Miranda y Cuesta, Dairo Moreno se anticipa a Aldair Quintana y once caldas golpea, un Pereira que había tenido las mejores chances, sin embargo, la contundencia del goleador se hace presente. Sí, la verdad que de goleador, de vivo, ¿no? Aldair Quintana no lo ve claramente y él está viendo todo el movimiento y aprovechando muy bien esa pelota después del rebote, creo que en Ángelo, ¿no? Ahora sí, y narra Tito Puchetti en Wines por más. Wines por más. Gracias, Gunza, porque en el clásico cafetero hay rumor de buen fútbol con Miranda, que la está calculando vino el centro, buena pelota arriba, Dairo. Gol, gol del once, del once, Caldas del once, Dairo. Señoras y señores, con la cabeza en alto para marcar el cuarto gol de cabeza en este semestre para marcar, señoras y señores, el gol 13 en clásicos cafeteros. El 117 en el once, Caldas, ya le vamos a dar más cifras, hace un gol Dairo y mueve la registradora de los datos, la alegría tremenda. Sí, señor, con la cabeza arriba, Dairo, Dairo, qué goleador, Dairo, vamos, dice Dairo, cierra el puño. Está tranquilo, Pedro. Señoras y señores, 2-0, lo gana el once, Gunza. El 17 a los 17, porque fue en los 17 segundos, lanzamiento en largo, de ese lado, el de Fori, eh. Mire que lo anunciamos durante todo el primer tiempo, centro de mirada, perfecto, perfecto. Al cabezazo de Dairo Moreno, ya las palabras empiezan a escasear para definir a este tremendo goleador, a este hombre que se mueve como pez en el área, dentro del área. Impresionante, la verdad. Cabezazo imposible para el arquero, la agarra contra pierna, le gana a tres jugadores del Pereira. Y once, Caldas, vuelve a golpear. Sí, impresionante, ¿no? Grandísimo el centro de Miranda y después el movimiento que hace para despegarse de Garcés y entre Garcés y Monroy, cambiarle la dirección a la pelota y dejarlo sin ninguna chance a Quintana. Me parece que acá también está dando ahora el once, Caldas, eh. Lo va a revisar. Y tiene 65 penales sancionados el señor Thomas. Es un primer clásico cafetera, ¿no? Sí, el primer. 65-130, no le estoy echando la culpa a él. Si le sigue un penal tiene que pitarlo, no tiene que pensar en las estadísticas. Digo, estas son las estadísticas. Son los datos. Son los datos y hay que darlos. ¿Cuál es el error de cuesta? Se para demasiado el brazo. Ahí se configura el penal. Es penal. Contra Fori. Tienen que corregir esos movimientos los jugadores. Y aparte es golpe al rostro. Es golpe al rostro. Sí. Una cosa es saltar. Sí. Utilizar el codo para estabilizar el salto. Y otra cosa es sacarlo y pegárselo en la cara al rival. Lo abre demasiado. Lo abre demasiado. Señoras y señores, el árbitro va corriendo. Entra al campo de juego. Se lleva el silbato y dice que hay penal. Está bien decidido por parte del juez y bien llamado por el VAR también. Si ustedes tienen otro... Y amarilla cuesta. Y amarilla. Si tienen otro opinión, no se escribe. Dicen, no, mire, no es penal por esta razón. En el reglamento dice tal. La leemos, claro que está. Cuesta ni protesta. Sí. Sabe que se paró demasiado el brazo y su codo impactó con la cara del rival. Ahí le va a hablar un poquito. Ahí. Ahí lo separa demasiado. Bueno, amigos. Es el penal 66 en 131 partidos con este que pita el señor. Yor Alexander Ospina. Instancia del VAR. Hay que decirse, pero no lo vio. Jugada muy rápida. Se habla en el recortejo. No, seguramente cuesta cuando la vea. A decir, hombre, sí. La próxima vez que salte tengo que tener cuidado con mi codo. Es como abre. Claro. Claro, abre. Y haciéndole... Ángelo tratando de... Masaje, ¿no? Yo recuerdo que Ángelo jugó una final con el Tolima lesionado, ¿se acuerdan? Sí, sí. Contra Nacional en 2018. Ahí, ¿no? No salía y sería lesionado. Ese Ángelo del Tolima era... Ah, fiel. Ese fue el gol para la MLS. Sí, a la MLS. Sí, a la MLS Minnesota. Sí. Para Ramírez. Va Ramírez, señoras y señores. Sí. Ramírez que busca su gol 33 con el Pereira. Cuarto penal para Pereira en el campeonato. Sí. Todavía no iguala al Medellín, que es el que tiene la mayor cantidad de penales. Señoras y señores, va Ramírez. Va Ramírez. Chaus se mueve para distraer. Va Ramírez, va el zurdazo. ¡Romírez! ¡Gol! Con amor, lo grita. ¡Gol! 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 ¡Dol Pereira, el capitón Ramírez cruzó el remate zurda! 33 goles. ¡Un defensor, señoras y señores! ¡Arriba! ¡Vamos! Lo grita para meterse en partido, para que vuelva la ilusión. Uno tiene Pereira, 2-0, 11-59, González. Es el tercer gol de Ramírez de penal. Venía de convertir doblete contra Tolima. Había errado con Nacional. Suele cruzarla. Dundo remate. Chaus elige bien el palo. Sin embargo, va con la potencia y la altura necesaria. Era imposible para la que se ve. Gran cobro de Ramírez. Descuenta Pereira. Muy bien ejecutado, con la potencia, la ubicación y la altura suficiente. Adivinando Chaus, pero sin ninguna posibilidad. Muy duro. Muy duro. Héctor Aguilar, que dice que es jugador de Ramírez. Bueno, sí, es verdad. En su partido, sí, el de Liga con Pereira. Goleador del equipo en este semestre, en esta Liga, con tres goles de penal. Sí, esa es la diferencia del 11 y del Pereira, ¿no? Tener a Dayro y no tener a Dayro. Sí, es el goleador. Qué linda respuesta. Claro, volvieron a la hora del partido. Se volvió, ¿no? Volvió. Vuelve Pereira. Con este resultado se vuelve a meter Pereira en el contra.